Descubre el Dermógrafo de Maquillaje Permanente Charme Series, una innovación excepcional en el campo del maquillaje permanente, equipado con un motor alemán de alta calidad de 10 vatios. Este Dermógrafo ofrece un rendimiento excepcional mientras garantiza una larga vida útil. Gracias a su diseño ligero e inalámbrico con un peso de sólo aproximadamente 100 gramos, asegura un uso fácil. Lo que lo hace especialmente beneficioso para sesiones de tatuaje prolongadas, con un motor alemán de baja vibración. Este Dermógrafo ofrece una experiencia de tatuaje cómoda y precisa. Su diseño ergonómico y su fabricación en aleación de aluminio añaden durabilidad y una estética elegante. La versatilidad es una de sus características clave, con funciones adaptadas para el maquillaje permanente de cejas, el contorno de labios. El contorno de ojos e incluso pequeños tatuajes. Su uso intuitivo se simplifica con un botón de encendido de apagado activado simplemente presionando el botón superior durante 3 segundos.